hola qué tal bienvenidos a terepiña historias de propiedad intelectual como siempre contentos de estar con ustedes a través de las pantallas de sus dispositivos distintos donde me siguen vamos por muy buen camino yo creo que sí vamos sabiéndoles muy buenas cosas vamos a hablar de tecnología y videofuegos ya que les gusta tanto resulta que hace unos días en un canal de youtube llamado ginger on mods es un canal donde una persona fabrica consolas digamos él a partir de una consola fija es una consola móvil si las consolas grandes las convierte en consola móvil ginger on mods fabricó un dispositivo al cual él le colocó el nombre de wii boy lo hizo con joystick y cosas de nintendo q también utilizó partes de nintendo suite bueno ustedes además de eso que yo dicen que utiliza la cámara trasera de un automóvil como pantalla no sé es un monitor de 3.5 pulgadas bueno pequeño que utiliza también un ventilador que tiene puerto usb que tiene tarjeta sd tiene una memoria también pues para transferir archivos interactuar con el computador tiene entrada para auriculares o sea audífonos mejor dicho es una maravilla es algo que se le debió haber ocurrido a nintendo hace años pero pues la pregunta que yo tengo es la siguiente será que nintendo si deja que se comercialice el wii boy bueno porque hago esta pregunta es básico según vi esto tiene un procedimiento o sea que un trabajo enorme porque el muchacho tuvo que recortar la plaqueta de los circuitos tuvo que ajustar tuvo que hacer una impresión 3d para hacer la carcasa o sea es un proceso que le ha costado varios meses entonces obviamente por el trabajo por el esfuerzo que le toca para hacer cada una pues debe tener un precio premio o sea lo hace por encargo yo estoy seguro que estoy naciendo como una especie de fan mate o de pronto si va a ser como un fan mate no digamos fan art sino es que ya es una connotación más fuerte no es crear una consola si ustedes lo miran mirando la foto del wii boy van a decir caspita lo hizo nintendo y eso tiene algo muy en contra de este fanático fabricante porque nintendo tiene registros tanto de patentes o sea un videojuego internamente tiene muchísimas patentes ahora wii es una marca que en voy es otra marca registrada de nintendo nintendo ya mente también es una marca y es una empresa es una grandísima corporación ellos son muy celosos con estas cosas desde en cuenta lo que ha pasado con los fan games que han hecho en nintendo ellos le aplican ahí dependiendo en el ámbito en que se muevan y aplican la ley correspondiente de derechos de autor o también de propiedad industrial si se trata de marcas o patentes lo único diría que contrataron a este muchacho para que trabajaran con ellos hicieran a la producción en masa pero él o sea desde mi conocimiento no podría fabricar eso a gran escala posiblemente no le diga nada por ser por encargo o sea y es novedoso wow lo hizo pero nintendo no va a dejar que una persona se llene de dinero con estas cosas yo sé por qué les digo ahora por ejemplo dice que tuvo que modificar un software los software están protegidos por el derecho de autor yo ya se los he comentado en mis pocos vídeos que he hecho sobre videojuegos entonces es una cuestión bastante complicada sería meterse camisa de 11 horas entonces él sí tendría que mirar esa parte porque pues yo lo podría hacer por encargo uno que otro ahí debajito de cuerda pero hacer una producción industrial como tal en masa sería muy complicado por las protecciones que maneja nintendo bueno este programa no fue tan largo espero que les haya gustado también tengo por ahí un programa sobre la ps 5 la playstation 5 que si tiene implicaciones legales ya saben síganme en redes sociales suscríbase en este canal yo sé que les gusta mis contenidos me pueden seguir en tiktok twitter facebook e instagram ahí también les tengo uno que otro contenido o los enlazo a otro o al menos una foto alguna cosa alguna vivencia ahí me tienen a mí este servidor Diego Alejandro Rodríguez Piña nos vemos en otra ocasión chao chao bye bye